Oh, 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 el lo va a sonar Chilo, pillo por la calle, dice Chilo, pillo por la disco, dice Chilo, pillo por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, de que hay que dicen que están revueltas Quiere que le te... la cintura completa Quiere que te baile, que te... ¡No, no, no! ¡Pota, puta!